Número 12, 9 de 2018, en el marco del cual el consejero Daniel Mejarelli del Bloque de Ciudadana lleva proyecto de resolución solicitando a las músicas pampeanas que cumpla con la resolución 3784 de 2016 del Ente Nacional Revolador del Gas y esta comisión recomiendo su aprobación, sala de ello, el 21 de agosto de 2018 con las firmas de los concejales de Zipacaño, Marcini, Cisneros y Pérez. Gracias concejal y la palabra del concejal Mejarelli. Muchas gracias señor presidente, este proyecto de resolución que he presentado tiene por supuesto solicitarle a la agencia de las músicas pampeanas que cumpla con la resolución de enargar la agencia 3884 de 2016 y también el artículo número 2 solicita a TAMUSI que dé efectivo cumplimiento al procedimiento a través del cual los vecinos solicitan el pedido de la red social. Como venimos diciendo y como vemos tanto personalmente, tanto como el bloque, que creemos que gracias a su servicio público que es inmunizable, no solamente para alcanzar una vida libre, sino para alcanzar el derecho a la salud. En estos últimos meses, o mejor dicho, en estos últimos dos años, se han producido en numerables aumentos en el cuadro de España, lo cual ha ocasionado en este último periodo de dos años, dos años y medio, un aumento del 3.400%. Vuelvo a repetir, ya lo vimos manifestando esto, pero lo que quiero, para que quede claro, que los aumentos estos están ocasionando un gran prejuicio en los consumidores. Esa incidencia que representó hecho de que esos aumentos del cuadro de España han impactado fuertemente en el salario. Por lo tanto, la tarifa social no va a ser una solución, hay que estar viendo que el universo de ciudadanos que tiene esta tarifa social, de por sí ya son vulnerables. Y cuando nos ponemos en conocimiento de que muchos vecinos se han acercado a manifestarnos, que se les ha cortado este beneficio de la tarifa social, sin algún tipo de explicación por parte de Camus y, perdón, aún es mucho más que un pan. La resolución es, en la 3784, se establece cuál es el procedimiento o el cumplimiento que deben dar los vecinos para obtener la tarifa madera, y también se expresa la obligación que deben asumir las empresas para poder lograr la tarifa social. La obtención del beneficio lo dice claramente por un rango como mínimo de seis meses y, en este caso, sostengo que la empresa, también se lo está interpretando mal, porque establece que sea una renovación por el término anual, donde no se encuentra en ningún lado de la resolución, establecido eso. A su vez, la empresa de la música es más clara, incluye dentro de las condiciones que deben presentar los usuarios, documentación que no se encuentra adecuada en el procedimiento que establece la resolución. Y creo que es que es la responsabilidad política frente a esos vecinos, establecer que si se cumpla esa resolución, con la que podamos interrogar, es el pedido de la tarifa social. Pues solamente eso, Presidente, muchas gracias. Gracias, concejal. Voy a someter a votación, entonces, el despacho de la Comisión de Peticiones de Cierdenanza, por referencia al punto 621, expediente número 269 del 2018, que si esté por la afirmativa, se va a desembarcar el voto, aprobado por el gobierno. Pasamos a tratar el punto 622, expediente número 276 del 2018, y la palabra del concejal Pérez. Gracias, presidente. Visto el expediente, 276 del 2018, en el marco del cual el Dios Unida Ciudadana crea un proyecto de comunicación, solicitando al Departamento Ejecutivo la creación del boletín oficial, esta comisión recomienda su aprobación. San Marillo, 21 de agosto del 2018, con la firma de la concejal Estense, Macaña, Mancini, Cisneros y Pérez. Gracias, concejal. Y en la palabra la concejal García. Gracias. Gracias. Es un pedido al Ejecutivo, por cuarta vez, no tiene que ver con esta gestión, pero se ha presentado este mismo proyecto, allá por el año 2014, cuando todavía nos encontramos en la gestión de Carlos Antonio Morosito, la concejal María Marta de Lucía, en ese momento, es de la banca del Ejecutivo para la Victoria, había solicitado varios proyectos en este sentido, porque existe una ordenanza, porque también la norma, la ley económica de las municipalidades, dice claramente en su artículo 208, inciso 2, que hay que dar publicidad al boletín oficial con las disposiciones del Consejo y las ordenanzas. Tenemos una ordenanza, la 48 del 92, que también habla de hacer necesario, de materializar, un principio básico de los ordenamientos jurídicos consistente a la publicidad de los actos públicos. Creemos que esta gestión, tanto a nivel nacional, provincial, como municipal, llegó hablando de transparencia y nos parece que es hora de concretar esto, de darle transparencia a la gestión municipal a través de la publicidad al boletín oficial. Creemos que es una herramienta fundamental para los concejales, las concejalas, pero también para la ciudadanía en general. Tener acceso a la información es un derecho y con este instrumento vemos que estamos ayudando en darle una herramienta o ayudándole al Ejecutivo a dar transparencia a su gestión. Pero nosotros hoy día como concejales no tenemos acceso, no sabemos, si bien la LOM lo dice claramente que las promulgaciones de las ordenanzas se dan automáticamente después de los dos días, no sabemos con exactitud las ordenanzas que están promulgadas, las que están metadas por ahí que ascienden, pero no sabemos bien con exactitud el día en que se promulgan las ordenanzas que con tanto esfuerzo hacemos y las ordenanzas que muchas veces también plantean, que salen en realidad de muchos vecinos y vecinas y que plafamos por ahí nosotros en un proyecto de manera formal. Por lo tanto nos parece fundamental contar con esta herramienta, que se le dé lugar a este pedido, que lo hicimos haciendo hace varios años, y que una vez por mes en la página web oficial del municipio de Saradillo, que es www.saradillo.org.ar, aparezca una vez por todas este boletín oficial dando cumplimiento y también a la ley provincial del 14.491 y también, como había dicho antes, a la ordenanza 48 del 92. En el mismo sentido también presenta un proyecto que tiene que ver con el funcionamiento de la página web de los primeros consejos, que creo que va en el mismo sentido y por eso lo quiero traer acá, porque me parece fundamental también que los vecinos y vecinas y los propios concejales tengamos acceso a los proyectos, a los buscadores, a los gestos, de ordenanzas, de comunicaciones, de resoluciones, de decretos, y que estén de manera expresada en la página web, porque muchas veces nos encontramos trabajando en proyectos y nos encontramos a la hora de presentar los papás que los tratamos, papás que los acrobamos, no está por unanimidad, y después nos damos cuenta que ya está escrito en otro lugar y al no tener acceso se nos completiza la tarea. Por eso me parece que para facilitarnos a nosotros la tarea y también para información y acceso de toda la ciudadanía, contar con estas herramientas me parece importante. Más aún cuando esta cuestión municipal creó la dirección de sistemas informáticos y soluciones digitales. Hasta hace un tiempo no tuvimos página web en el Consejo Liberante, la tuvimos dada de baja, ahora se puso en marcha, se están subiendo las ordenanzas a los proyectos, pero todavía no los encontramos de manera actualizada, y como decía antes, nos complejiza muchísimo. También pedimos, ahí mismo, que estén las comunicaciones particulares de vecinas y vecinos de nuestro medio, que estén ahí trasmadas para que sepan los vecinos el cauce que tienen también muchos de los estudiantes, porque muchas veces se presentan los proyectos, se pasan a las comisiones y tampoco se sabe a qué comisiones fueron ni cuál es el movimiento que tienen esos proyectos. También lo que decía antes, el boletín oficial tiene que ver con esto, con la fecha de sanción y fecha de promulgación que tienen esos proyectos, que también debe el tribunal en la página, tiene que estar en la página web. Las órdenes del día corresponden a cada una de las sesiones legislativas, también tiene que estar. La fecha de sesión de las comisiones, qué hora sesiona, cuál es el funcionamiento general y integra. Y por supuesto la cantidad de proyectos.